Chihuahua, la Fiscalía General del Estado mantiene desplegado un fuerte operativo policiaco en el municipio de Jiménez a raíz de un enfrentamiento armado entre civiles en el que no se reportaron bajas, solo vehículos asegurados entre ellos, o una pick-up clonada tipo militar. Movilización de elementos de la Agencia Estatal de Investigación y la Comisión Estatal de Seguridad en coordinación con Policía Federal y Seguridad Pública Municipal, que inició la noche de ayer martes, a raíz del reporte que ingresó al C-4 de Jiménez, en torno a detonaciones de armas de fuego en la carretera. Se aseguró un vehículo clonado del ejército, foto Cortesía durante el recorrido rumbo a la carretera Jiménez-Parral, en el kilómetro 71-1900 se encontró abandonado un carro Volkswagen con placa Sels 2252 de Chihuahua, el cual presentaba impactos de bala. Posteriormente en el KM 68 de la misma Rúa, se encontró abandonada y con visibles, daños, o una pick-up Chevrolet, doble cabina, color verde pixelado, sin placas de circulación, semejante a las que utiliza el ejército mexicano. En el kilómetro 57, a un costado de la cinta asfáltica con dirección de Jiménez-Aparral, encontraron dos vehículos calcinados, o una vagoneta Nissan X-Trail, modelo 2017, con reporte de robo el 18 de marzo, en la ciudad de Chihuahua, así como una pick-up Chevrolet, silberado, cabina y media, sin matrículas y número de serie visibles. El entorno de los vehículos siniestrados, no se localizaron víctimas, así como tampoco elementos balísticos, foto. Cortesía los agentes proporcionaron auxilio a dos familias que tripulaban un automóvil Baugolf color blanco y una pick-up, vehículos con impactos de proyectil de arma de fuego, víctimas circunstanciales que resultaron ilesas. En esta nota, Operativo Municipio de Jiménez aseguran un vehículo clonado Chihuahua.